¿Qué pasa, Cristina? Un aplauso para Cristina. ¿Qué pasa? Un momento. Pero, ¿qué estás operando a alguien? Sí, es que no tengo dinero y tengo que trabajar estas horas para sacarme una plaza. Pero, ¿se está haciendo ahí una ortodoncia? Sí, sí, está aquí. Pero ha dado permiso, ¿es un chico o una chica? Es una chica. Para ti es lo mismo, a nivel de dientes son todo animales. Da igual, incluso perros, da igual. Bueno, ahora te pregunto por eso. Pero antes, antes de entrar en odontología. Es que está sonando, se entra por el micro el sonido. Mira, mira. Es que entra el sonido ese que a todo el mundo lo odiamos, el sonido de la maquinilla esa de la saliva. ¿Y eso qué es el sol el aspirador? ¿Que no se oyen otras cosas peores? ¿Qué es lo peor? Gritos o así. Súplicas de auxilio de, por favor, Cristina, para. ¿Dónde estamos? Es que estamos llamando a gente que ha ganado títulos esta semana. Vale. Y sabemos que tú, en tu corazón, has ganado un título. Y que... Otro más. Claro, pero vamos a ver. Has ido al Dakar. Sí. ¿Y? He ganado para ti otra vez. ¿Ha vuelto a ganar? Claro. ¡Bravo! 4 de 4. Qué contento estoy que hayas vuelto a ganar, Cristina. A ganar. A ganar, joder. ¿Ha habido buenos derrapes? Pues ha habido bastantes leches este año. Ha sido un buen rally muy peligroso, pero la verdad es que estoy súper contenta de estar contigo otra vez y haberte vuelto a decir que he ganado otra vez. Ha vuelto a ganar. Ya te dije que en mi corazón has ganado siempre. O sea, mientras el coche siga en pie, tú sigas viva, para mí ganas. Sí, además se ha sido en Arabia Saudí, que temía por mi vida un poco, pero... Sí, ya no solo en el coche, sino en general, ¿eh? Sí, en general. Pero bien, bien. Nos han tratado muy bien, ¿eh? ¿El coche ha vuelto bien? ¿Ha habido que reparar cosas? Pues de momento yo lo dejé bien. Otra cosa es como llegue, que va en barco. Ah, claro. ¿Todavía no ha llegado? No, llegará en unos días. ¿De Arabia ahí a tu tierra? ¿Al Cantábrico? Allí a Burgos, al centro de Burgos. Claro, pero ¿y cómo? ¿Por dónde lo llevan? ¿Lo llevan por el canal de Suez o dan la vuelta a Sudáfrica para que vea el mundo? Por el canal de Suez, por el canal de Suez va. Pero por el otro lado también mola, ¿eh? Que de la vuelta a África, ¿eh? Hombre, tardaría un año en llegar, pero sí. Bueno, pero también... Molaría. Claro, joder. Y sobre todo ir en el barco ese, tiene que molar. ¿Has montado en barco tú alguna vez? Sí, claro. Perdón, no sé por qué pregunto esto. Pero sí, ¿te gusta? Me quiero sacar el título del patrón de embarcación de eso. ¿Para qué? Para llevar un barco. ¿Hay un Dakar de barcos? ¿Sabes cómo...? Sí, no, no, Dakar no, pero sí que hay carreras. Sí, hombre, ahí en el estrecho hay un montón, la verdad. Es que... Me han dicho que van rápido. Ojo que el patrón... O sea, vamos a ver, tu posición de piloto de rallies es la hostia. Pero ya contaste aquí que tienes que seguir trabajando en otras cosas, pero si eres piloto de lanchas motoras de velocidad, te forras. Sí, pues habrá que cambiar entonces. A ver, porque hay un trabajo alternativo, en fin. Oye... Ya sabes por dónde voy, ¿eh? A lo que me refiero, ¿no? Ya sabes a lo que me refiero. Podríamos intentarlo. Vale, ¿y qué estás haciendo a ese muchacho? ¿Qué? Hablemos de dientes. Ah, pues nada, le estamos poniendo un tratamiento aquí muy bueno, de ortodoncia transparente. Vale, yo llevo de eso, ¿eh? Si quieres, puedes venir cualquier día y te lo pongo. Ya lo llevo. El aparato ese de plástico, ¿no? ¿Lo llevas? Sí. A ver... Ahora no. Ahora no, porque cuando, si lo llevo para el programa, me trabo y escupo y parezco tonto. Ah, pero está bien. Porque como tengo que hablar... O sea, para hablar normal no me molesta, pero para hablar rápido, parezco ya teniendo yo acento de Jaén, ya imagínate. No, bueno, pero bien. No, la verdad es que, pues a ver qué tal te queda. Ya me lo enseñarás. Ya te lo enseñaré. Ya te mandaré el PDF. Vale, Cristina. Y vosotros, ¿qué tal? Oye, muy guay en los programas. Me están gustando mucho. ¿Te lo estás pasando bien? Súper bien. A mí me está gustando mucho. Cuando van las yayas, me encanta. ¿Quieres enviarnos tú alguna yaya? ¿Tienes yayas? Claro. Mi yaya es la leche. ¿Cuántas tienes? Una yaya y un yayo. Has dudado, ¿eh? No te acordabas. A ver, es que son tantas. Vale, Cristina, pues ya está. Es que, Ricardo, ¿hay algo más que decirle a Cristina? No. Ah, hola a todos, por cierto. ¿Cómo? Hola a todos, que no he saludado a Grison y a... Hola a todos, saludad a todos a Cristina. Hola. Hola, Cristina. Hola, Cristina. Bueno, se puede decir no es normal. Ahora aparecían estos los teletubbies. Hola. Hola. Vale, Cristina. Mira, la paciente te puede decir hola a Broncano, que está aquí. Alejandra. ¿Qué? Creo que está muerta. ¡Mira, te saluda! A todas saludad. A todos. A todos. Gracias.